Probablemente él repartió como unas 100 tarjetas, están allá en la audiencia, la única cosa que él puede hacer es mezclarlas todas juntas y dárselas a ustedes y él, él no sabe de dónde las tarjetas van, mejor dicho, los números van a ser llamados, yo tampoco sé, yo no sé si aún llamar alguna o no, ¿ven? Y no importa si ustedes tienen una tarjeta de oración o no, la única cosa que estoy procurando hacer es solamente hacer que ustedes crean al Señor Jesucristo y Él los sanará, ustedes no tienen que tener tarjetas de oración, si ustedes se fijan, son más los que sanan allá en la audiencia que los que vienen a la plataforma, pero yo, pero eso sí mengua mi fuerza. Ahora, el otro día, me enteré que alguien que me conocía muy bien, dijo que por lo que a mí respecta, poniéndome débil, que eso de debilitarme solamente era un fingimiento, bueno, Dios perdone al hombre que lo dijo, ¿ven? Porque él no sabía de lo que él estaba hablando, eso es todo, él no sabe. Y no es, mis amados amigos, hablando físicamente, yo le doy gracias a Dios por la buena salud, estoy muy fuerte. Y yo soy un cazador, y vivo en las montañas y bosques, y por la gracia de Dios, muy competente en ello. Y así que también, yo he montado caballos y cosas toda mi vida, y he trabajado duramente toda mi vida. Y por lo que se refiere a lo físico, estoy bien. Pero sólo yo pudiera pararme aquí y predicarles a ustedes toda la noche, y todavía predicar, pero dejen que una de esas visiones ocurra, y ustedes casi pueden prepararse para sacarme de la plataforma, ¿ven? Y eso es sólo, me debilita, ¿por qué? Yo no sé, pero la escritura dice que lo haría y lo hace. Eso es todo lo que sé. Así que ahora, el Señor los bendiga. Ahora, yo voy a leer en dos lugares aquí en las escrituras, sólo para un pequeño pensamiento o plática, quizás no más de 15 minutos, y luego llamar la línea de oración, para así no retenerlos hasta muy noche. Ahora, uno de ellos es acerca de, ambos lugares estarán relacionados con los nombres redentivos de Jehová. Y uno de ellos se encuentra en Génesis 22, el versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo, heme aquí. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, ¿mas dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió a Abraham, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Y el versículo 14 leemos, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y luego, en Salmos, el Salmo 64, el versículo 1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ahora, de aquí queremos hacer, hacer, nuestro comentario. Y ahora, yo tengo escrito aquí, en el sobre que traigo, los siete nombres compuestos de Jehová. En otras palabras, fue lo que Jehová es, está contenido en sus siete nombres redentivos. Ahora, Dios, su disposición hacia las personas del Edén, el regreso al Edén, esté envuelto en estos siete nombres redentivos. El primero siendo Jehová, Jiré, lo cual significa, el Señor proveerá un sacrificio. El segundo es Jehová, Rafa. El Señor, el Sanador. El Señor, Manase, nuestra bandera, Shalom, nuestra paz, Roy, es Pastor, nuestra justicia. Y Shama, el Señor está presente. Ahora, el Señor, Shama, S-H-A-M-M-A-H, Shama, es del que yo voy a hablar, del Salmo 64. Y Jehová, Jiré, es el primero. Y este es el último. Jehová, Jiré, es, el Señor proveerá un sacrificio. Jehová, Shama, es, Jehová, está presente. Ahora, el Señor añada sus bendiciones a esto mientras hablamos, por sólo unos cuantos momentos. Ahora, Jehová, Jiré, cuando Dios le apareció a Abraham, el primer nombre en el que él le apareció a él, se encuentra en Génesis 22, en donde él le apareció a él, en el nombre de Jehová, Jiré. Ahora, Abraham recibió la promesa de Dios, que de él saldría un hijo, que sería el heredero, y por medio de la simiente, su simiente, sería heredero del mundo. Y por medio del hijo de Abraham, quien era Isaac, por medio de Isaac, vino Jesús, y Jesús trajo, introdujo a los gentiles, lo cual trajo el perdón de todas las naciones, al hombre blanco, al hombre cobrizo, al hombre amarillo, al hombre negro, a toda la gente, regresándolos, redimiéndolos, mostrando que esta era la última edad. Esto es todo. No habrá más edades después de esta. Esta será la última edad en la que Dios lidiará con la gente como mortales. Y si ellos tuvieron un avivamiento en el tiempo antes de la destrucción antediluviana, antes de la venida de Cristo, ellos tuvieron una gran conmoción. Bueno, ¿qué acerca del cumplimiento de todo ello? ¿Qué sucederá? Miren en los días de los apóstoles, cuando la edad gentil estaba siendo introducida. Mira, miren qué ayudamiento tuvieron ellos, cómo de cada nación vinieron, y cosas milagrosas sucedieron. Miren en los días de Noé. Ahora, este es el tiempo del fin, allí, en las mismas sombras de la venida del Señor Jesús. Tengo algunas buenas noticias que anunciarles a ustedes. ¿León, trajeron ustedes esa película? ¿La trajeron? Yo tengo una película que casi me reconvirtió, y esa será exhibida aquí el domingo por la tarde. ¿Es correcto eso? Pero les dirán a ustedes cuándo la van a exhibir. Yo quiero que ustedes estén seguros de verla. Y es una de mis propias películas. Un hermano me la dio, el hermano Argan Bray, uno de los representantes de los hombres cristianos de negocios, y él me dio la película porque me gustó mucho. Y yo no tengo un proyector con que exhibirla, así que yo quiero verla otra vez. Es concerniente a los judíos regresando a Palestina, dos eruditos hablando en un avión, y ustedes verdaderamente disfrutarán la película, y de mirarlos a ellos. Y cada profecía, cada cosa que yo sé, que puedo ver en la escritura, ha sido cumplida. Esperando ya, la venida del Señor. Y como dije anoche, yo creo que la venida del Señor Jesús, la segunda venida, se pasó de fecha. Ya se pasó de fecha. Y como fue en los días de Noé, la paciencia, Dios esperó, no queriendo que ninguno pereciera. Y él solo, está esperando, esperando ahora, con su paciencia, pues su venida ya se pasó de fecha, esperando poner a la iglesia en orden para que la segunda venida pueda acontecer. ¿Qué acerca de eso, amigo? ¿Qué clase de gente deberíamos ser? El darnos cuenta que este día pueda ser el último día que seremos mortales. Mañana, pueda que seamos inmortales, pueda que este sea el único día que tengamos en nuestra vida, la última reunión en la que nos sentaremos juntos y trabajaremos para el reino de Dios. ¿Cómo debería entonces ser conducida esta reunión en esta noche? Con la mayor reverencia, que con todos nuestros corazones, rogando al Señor Jesús, que nos dé cada alma que está aquí, que no está convertida, para ayudar a hacer algo que causará que el incrédulo y el tibio consideren y reciban al Señor Jesucristo. Sería una cosa egoísta. Si el corazón de un hombre no está dispuesto para salvar a su hermano, hay algo mal en su corazón, no importa qué condición, si su hermano lo odia, si su hermano está en contra de él, si su hermano ha procurado todo lo que él puede para derrumbarlo. Sin embargo, si el corazón de ese hombre no siente por su hermano, él no puede ayudarlo. Hay algo ahí adentro que clama, Oh, mi hermano, tú estás cerrado, pero yo, yo quiero que sea salvo. Y por lo tanto, usted procura con todo lo que está en usted, hacer que su hermano crea con todo su corazón y entre en el reino de Dios. Y ahora, esa es la clase de reunión que queremos tener cada vez. Yo le he predicado a cientos de miles, y yo le he predicado a sólo cuatro o cinco personas, pero yo no sería más sincero con quinientas mil que lo que sería con cinco personas, porque un alma es tan valiosa para Dios como diez mil mundos. Ahora, antes que la redención pudiera venir, tuvo que venir el Señor Jesús. Y antes que el Señor Jesús viniera, Dios, muy allá, eso hace, eso hace la Biblia tan perfecta para mí. Dios allá, aún antes que el Señor Jesús viniera, por cuatro mil años, y todo lo que Él hizo por toda la Biblia, tipificó al Calvario. Sólo piensen en eso, que cada cosa en el Antiguo Testamento señalaba directamente al Calvario. Todos los planes de redención, todos los nombres, todos los símbolos, toda la adoración, todo el tabernáculo, toda la madera, todo el, cada cosa en el tabernáculo, cada cosa, hablaba de Cristo. Aonde quiera que ustedes vayan, lo que sea que ustedes hagan, Dios estaba allá, en esos profetas hebreos y demás, hablando y hablando, de ese tiempo de perfección, de cuando Jesús vendría para perfeccionar al creyente. Sólo piensen de lo que eso significa, amigos. ¿Pudieran detenerse sólo por un momento? Yo, yo quisiera que Dios abriera nuestros ojos en esta noche. ¿Ven? Estamos, estamos realmente, amigo. Yo, yo desearía, si yo supiera, que podría vivir por más tiempo, y vivir más de lo que iba a vivir, me gustaría entrar bajo la unción de Dios, y nunca dejarla, hasta que Él me llevara al hogar. ¿Ven? El ver cómo eso funciona, y, y las cosas que, cómo, qué diferente mundo es, qué diferente inspiración. Cuando uno entra allí, uno encuentra cosas que uno, uno solo, no se ven bien, con razón, hace que uno tenga. Ahora, cuando uno está allá arriba, uno simplemente, uno pueda mover montañas, o cuando uno está aquí abajo, uno se siente bien. Es cuando uno está en medio de los dos, es lo que lo hace difícil. Ahí es en donde, como que uno está cayendo de la tierra, y uno está viniendo, de una esfera sobrenatural, otra vez, a un hombre mortal y natural. Bueno, uno es un mortal todo el tiempo, pero su alma ha estado tan ungida, con algo que lo ha levantado, a uno muy arriba de la cosa. Ahí uno, está en una dimensión, de la cual el mundo no sabe nada al respecto. No hay necesidad, de procurar explicarlo, y nosotros, yo diré, en esta noche, que así como nosotros, estamos sentados aquí, estamos simplemente ciegos a las cosas de Dios. Yo me imagino, que si nuestros ojos, pudieran abrirse en esta noche, y mirar aquí alrededor, por esta audiencia, veríamos situados aquí, ángeles de Dios, parados, mirando a esta audiencia, en estos momentos, quizás volando, de punta a punta, aquí por la audiencia. Querubines del trono de Dios, parados cerca, quizás parados aquí, todo alrededor de esta plataforma, seres angelicales, parados cerca. Oh, ustedes dicen predicador, usted está fuera de razón. No, no lo estoy. Obsérvenlo sobrar, en unos cuantos minutos, y ustedes se darán cuenta, si ellos están aquí o no. Ven, ustedes, ellos lo verifican, por su evidencia, de que están aquí. Ustedes dicen, bueno, si ellos estuvieran aquí, los pudiéramos ver. Oh, no, ustedes pudieran estar, totalmente ciegos a ellos. Eliseo, cuando él estaba, allá en Dotán, él oró a Dios, para que abriera a Gies, y mejor dicho, los ojos de su siervo. Yo no recuerdo ahora, si ese fue Gies o no. Lo he dicho dos o tres veces, y lo he verificado. Yo soy, lo hallamos en la escritura. Yo no sé si fue Gies o no, pero cuando él le pidió a Dios, que le abriera sus ojos, para que pudiera ver, todo alrededor de él, había ángeles. Las montañas estaban en fuego, y ángeles de fuego, y carros de fuego, ven, ellos estaban alrededor de él. Y fíjense, ahora, Eliseo fue allá, y cegó, a esos sirios. ¿Qué clase de ceguera fue? Ellos no estaban ciegos, ciegos en lo natural, ciegos físicamente, ellos estaban ciegos espiritualmente. Pues él salió, y les dijo a ellos, dijo, ¿están ustedes buscando a Eliseo? Ellos dijeron, sí, lo estamos buscando. Él dijo, vengan aquí, y yo les mostraré en dónde está él. Y Eliseo los guió, y los llevó a una emboscada, de los, de los, de los ejércitos de Palestina. Ellos simplemente salieron, y los capturaron, como en una trampa, de esa manera, y ellos estaban ciegos. Ellos no sabían, que ese era Eliseo, y Eliseo mismo, los estaba guiando. ¿No creen ustedes, que estamos, pudiéramos estar ciegos espiritualmente? En esta noche, a las cosas que están alrededor de nosotros, miren a esos que iban a Maús. Sus corazones, estaban llenos de amor. Seguro quemaban al Señor Jesús. Ellos iban por el camino diciendo, oh, si sólo hubiéramos, oh, si yo, si nosotros, tan sólo lo pudiéramos ver. Ahí está él, él está muerto, nos esperanzamos en él. Aquí está el domingo en la mañana, y ellos nos dicen, todos estos cuentos de hadas, y yendo por el camino, el mismo Señor Jesús, le salió al paso. Dijo, ¿por qué estáis angustiados? Dijeron, ¿eres tú un forrastero? ¿Ven eso? Ciegos. Dijeron, ¿eres tú sólo un forrastero? Habían caminado con él, comido con él, y dormido con él, por tres años, y seis meses, y caminando a su lado, y no lo conocían. Ellos caminaban allí, y dijeron, ¿eres tú un forrastero aquí? Bueno, dijeron, no sabes que nosotros, nos esperanzamos, que Jesús de Nazaret vendría, y él sería el libertador de Israel, y todas estas cosas. Y Jesús dijo, insensatos y tardos de corazón, para creer, lo que el profeta dijo. Y él regresó a las escrituras, y parecía que después de oírlo a él, enseñarles por tres años, y seis meses, ellos hubieran reconocido su enseñanza. Pero no la reconocieron, y ellos entraron, pero él actuó, como que iba a continuar, cuando ellos entraron al hotel, para quedarse toda la noche. Ellos pararon en el pequeño hotel, y ellos, ellos iban al comedor, a comer, así que ellos dijeron, bueno, él hizo como que él iba a continuar. Él le dijo, ¿por qué no entras con nosotros? Y él dijo, bueno, bueno, pueda que sí, y entró. Y luego la mesera vino, y les dio el menú, y lo miraron, y ellos ordenaron sus cosas para, para sus cenas, y cuando ellos se las pusieron en la mesa, Jesús dijo, bueno, creo que esto se ha prolongado lo suficiente. Así que, él solo tomó el pan, y lo bendijo, y oró, y él les abrió sus ojos. Y ellos miraron, y dijeron, pero se ha sido él todo el tiempo. Y él se desvaneció de la vista de ellos. ¿Ven lo que quiero decir? Oh, me gustaría que eso penetrara muy profundo, al grado que ustedes, verdaderamente, se dieran cuenta. ¿Ven? Ahora, ustedes, lo ven a él cada noche, obrando, moviéndose, pero si él está aquí, seguramente que él está. Todas las evidencias lo prueban. La escritura dice, que él haría estas cosas, y aquí, él lo está haciendo, aquí mismo, hoy en la tierra, lo ha estado haciendo, a través de las edades, moviéndose aquí, entre nosotros, haciendo cosas, de las que nosotros nos admiramos. ¿Se fijaron ustedes? ¿Han visto ustedes, alguna vez, a alguien que acaba de salir de un accidente, que casi se mató? Ustedes dicen, qué cosa, ¿cómo fue eso? Eso fue la mano del Señor. ¿Ven? Él, Dios está aquí, y allá, hace un tiempo, una mujer aquí me dijo, ella dijo, ella acababa de ser sanada, de una condición, ella primero tenía tuberculosis, y, y entonces, ella no, ella fue criada, en una iglesia, que no quería bautizar, y ella dijo, yo creo, que mi rociamiento está bien, o el echar, lo que sea, que le hicieron a ella, y dijo, yo creo que está bien, yo dije, eso depende de usted, y yo dije, pero yo creo, en bautizar por inmersión, y él dijo, ella dijo, bueno, yo no creo, y ella dijo, yo respeto mucho, al hermano Billy, dijo, pero yo no creo, esa idea, de tener que meterse, en esa pila de agua, y ser bautizada, yo no creo, que eso debía hacerse, dijo después, que yo ya he sido rociada, o lo que sea que era, dijo, yo no pienso, que es necesario, así que eso está bien, para mí, si ella se sentía bien, al respecto, yo solo le dije a ella, lo que yo veo en la escritura, y ella se enfermó otra vez, una gran protuberancia, le salió aquí en el hombro, y ella tenía fiebre, de 40 grados, ella solo, se puso su, su bata de baño, y vino, mientras yo estaba predicando, dijo, hermano Brana, en este momento, por favor, dijo, yo la bauticé, allí mismo, ella estaba, al otro lado del río, como un mes después de eso, y ahí estaba, una mujer anciana, sentada en la calle, y ella le estiró su mano, pidiendo, ella dijo, señora bondadosa, me daría usted, un 10, para comer algo, la pobre anciana, sentada ahí temblando, su cara toda enflaquecida, bueno, ella buscó, en su portamonedas, y solo tenía un 10, eso era lo que le costaba, para cruzar el río, así que ella no sabía, cómo regresaría, a menos que caminara, por el puente, y los 10 centavos, eran para el autobús, y ella, y sus hijitas, iban caminando, ella siguió caminando, por la calle, y el Espíritu Santo, le dijo a ella, le dijo, ¿por qué no le diste a ella ese 10? yo di todo centavo, que tenía por ti, ven, ella dijo, sí señor, se regresó de inmediato, y dijo, señora, perdónenme, ella dijo, yo soy cristiana, dijo, el señor me dijo, dijo, Dios la bendiga cariño, y ella le dio el 10, y se fue caminando por la calle, dijo, yo sé, yo puedo caminar por el puente, solo es una milla, así que, lo cruzaré caminando, está bien, y empezó a bajar, en donde estaba la estación del autobús, la muchachita dijo, mire allí mamá, ahí estaba tirado el 10 en la calle, ven, ven, eso es, eso es el señor, no creen ustedes eso, ven, ahora, cuando él le apareció a Abraham, en la forma, él dijo, mira Abraham, yo te di, este muchachito Isaac, un jovencito muy encantador, como de seis años, no le digas a su madre, pero yo quiero que, yo te voy a hacer a ti, una gran bendición, por medio de este muchacho, yo voy a bendecir a todas las naciones, yo te prometí esto, ya por 25 años, y tú has esperado, hasta que nació Isaac, ahora, yo te voy a decir, lo que quiero que hagas con Isaac, yo quiero que lo lleves, allá arriba, y lo mates, ahora, vea, allá en las montañas, a un lugar, en donde yo te mostraré, y luego tú lo matas allá, bueno, miren, Abraham, no le hizo preguntas a Dios, él sabía que Dios prometió, que a través de ese muchacho, él bendeciría a todas las naciones, y si Dios iba a bendecirlas, fuera que estuviera muerto vivo, él lo haría, eso es todo, y tenía que venir por medio de ahí, así que Dios era capaz de cumplir su promesa, así que él se levantó a la mañana siguiente, tomó a un par de siervos, y encilló una molita, y él y el muchacho, y los siervos fueron allá, y muy allá, a tres días de viaje, piensen, cuán lejos estaba eso allá, muy allá, en lo desolado, y entonces, ellos miraron hacia arriba, y vieron una montaña muy lejos de allí, así que ellos fueron a esa montaña, y él les dijo a los siervos, miren, ustedes vigilen aquí la molita, pues mi hijo y yo, vamos a subir esta montaña, y vamos a adorar, y el muchacho, y yo, regresaremos, el muchacho, y yo, regresaremos, él, él iba subiendo para matarlo, como le iba a traer, él de regreso, él no sabía, pero Dios, lo había prometido, de alguna manera, ven, Dios permite que sus siervos, algunas veces, lleguen al último paso, y luego Dios viene a la escena, ven, no les gusta a ustedes de esa manera, llegar a ese momento crucial, como los, con los jóvenes hebreos, en el horno ardiente, el último paso, del camino, y ahí apareció, uno semejante, al hijo de Dios, es correcto eso, la mujer con el flujo de sangre, había gastado, todo su dinero, todo lo que ella tenía, y con perseverancia, los doctores, no pudieron ayudarla, ella probablemente, había hipotecado, su propiedad, o la había vendido, y había vendido, los caballos, y la, todo, no le quedó nada, ella había gastado, todo su dinero, en doctores, y los doctores, habían intentado, todo lo posible, pero no pudieron ayudarla, y en ese momento crucial, entonces vino Jesús, exactamente, como es él, no es así, y ahí estaba, el pequeño Jairo, él creyó secretamente, en su corazón, y él había enviado, por el doctor, y el doctor, había hecho, todo lo que él podía hacer, y, y en ese entonces, su hijita murió, y ellos, la atendieron allí, cada, el momento, más oscuro, que él alguna vez, había visto, entonces vino Jesús, precisamente, en ese momento crucial, María y Marta, y Lázaro, después de dejar la iglesia, y haber creído en Jesús, Jesús se fue, y las dejó, en la crisis, cuando el muchacho, estaba enfermo, y entonces, el muchacho, se enfermó, y Jesús las dejó, eso era horrible, ellas se enviaron por él, él no iba, él se fue más lejos, y ellas se enviaron por él, otra vez, todavía, él no fue, y eso, era aún peor, y entonces, después, de que todas las esperanzas, se habían ido, entonces, Lázaro murió, había estado enterrado, en la sepultura, por cuatro días, y ya descomponiéndose, y en la hora más oscura, todas las esperanzas, y todo lo demás, entonces vino Jesús, precisamente, en ese momento, ven, aquí su discípulo, yendo a Maús, todas las esperanzas, yidas, el maestro de ellos, estaba muerto, y todo, caminando por el camino, desanimados, regresando a casa, y regresando a sus redes, de pescar, y a donde fuere, que ellos iban, entonces vino Jesús, ven, exactamente de esa manera, Dios lo hace, de esa manera, ahora, muy allá, y ahora, ellos solo tenían, quizás, tomaría probablemente, de 45 minutos, a una hora, para subir ese monte, ahora Jesús tenía que llegar, de alguna parte rápidamente, porque él tenía el cuchillo, a su lado, Isaac cargaba la leña, en su espalda, él llevaba el fuego, en sus manos, y él iba subiendo, el monte, para matar a su propio, propio hijo, porque Dios, le dijo, que lo hiciera, y le dijo, que bendeciría, a todas las naciones, por medio de ese hijo, haciendo la promesa, primero, él tuvo que esperar, 25 años, para tener el hijo, y ahora, despirtuar eso, y matarlo, ven, haciendo doble la promesa, Dios tuvo que darle, a Abraham la prueba, nosotros, nunca sabremos, la prueba que Abraham, soportó, hasta que lo encontremos, en gloria, y entonces, en la cumbre del monte, entonces, él, se llegó allí, e hizo el altar de piedras, y, y él dijo, padre, dijo, aquí está el, el pequeño Isaac, dijo, aquí está el, el fuego, y aquí está la leña, y dijo, pero, ¿dónde está el sacrificio? Ven, bueno, él dijo, hijo, Dios mismo, se proveerá un sacrificio, ven, y entonces, él dijo, Dios proveerá el sacrificio, así que, él ató las manos, del pequeño Isaac, lo puso en el altar, sacó su cuchillo, y yo me imagino, a ese padre anciano, con su único hijo, amándolo, como él lo amaba, más de 100 años de edad ahora, y su mano puesta, en su cabello, mientras jaló su cabellito, hacia atrás, para meter en su seno, ese cuchillo grande, el mero corazón, de su ser, una señal, que Dios, estaba en Abraham, ¿se fijaron ustedes, en eso? Miren a David, cuando él fue destronado, por su propio pueblo, él subió, el monte de los olivos, mirando atrás, y llorando, porque fue rechazado, su propio, al que él amó, a Absalón, lo había quitado el trono, y allá, su propio hombre de confianza, le estaba arrojando piedras a él, y él subió el monte, y miró para atrás, sobre Jerusalén, y lloró, porque él fue rechazado, 800 años después, el hijo de David, Cristo Jesús, rechazado, en la ciudad de Jerusalén, por aquellos que él amaba, lloró sobre Jerusalén, era Cristo, en David, en el antiguo testamento, pudiéramos tomar horas, para mostrar, todo apuntaba, a Jesucristo, todo a él, y en él, está la plenitud, de la redención, en él está, cada nombre redentivo, de Jehová, está exactamente en él, toda la salvación, descansa exactamente en él, todo el rescate, descansa exactamente en él, toda paz, toda satisfacción, ustedes nunca, pueden estar satisfechos, con los bienes del mundo, ustedes nunca, pueden estar satisfechos, perteneciendo a la iglesia, ustedes nunca, estarán satisfechos, hasta que ustedes, hayan encontrado, satisfacción, en Jesucristo, el hijo de Dios, la única manera, que ustedes, pueden estar satisfechos, ahora, él vino a tener perfección, ahora, cuando él dijo, y miren a Abraham, solo un momento más, y al él, irle, a meter el cuchillo, grande, en el corazón de su hijo, para matarlo, porque Dios, el ángel del Señor, habló desde arriba, y dijo, Abraham, detén tu mano, y él miró alrededor, y ahí estaba, un carnerito, atrapado por sus cuernos, en las vides, en ese monte, ¿de dónde vino ese carnero? Ahora, la primera cosa, él estaba, a tres días de viaje, de la civilización, como a unas cien millas, la siguiente cosa, él estaba, muy arriba, en la cumbre del monte, en donde no hay manantiales, para darle agua, o comida, en la cumbre del monte, y aquí, era imposible, que un carnero, estuviera allá arriba, la primera cosa, estaba muy lejos, de la civilización, la siguiente cosa, estaba en la cumbre, de un monte, y Abraham, tomó el carnero, desató a su hijo, y ató al carnero, y ofreció el carnero, como un sacrificio, y fíjense, no fue una visión, la sangre salió del carnero, ¿qué era eso? Dios, en un tipo, habló a Cristo, a existencia, y el carnero, tomó su vida, y él se desapareció, precisamente, al mismo tiempo, Jehová Jiré, el Señor mismo, se proveerá, un sacrificio, no importa, cuando Dios, es tomado, a su palabra, Dios está ahí, para cumplir con su palabra, Jehová Jiré, solo una cosita más, ahora, el Señor, es nuestro amparo, y fortaleza, nuestra presente ayuda, en las tribulaciones, y en el nombre redentivo, S-H-A-M-M-A-H, llama, el Señor, está presente, ahora, Jehová Jiré, proveerá, Jehová, el proveedor, está presente, ¿captan, lo que quiero decir? Si él, es, el sacrificio provisto, del Señor, entonces, él tiene, que ser, el Señor Dios, presente, en el tiempo de ayuda, de necesidad, mejor dicho, ven lo que quiero decir, ahora, si él está aquí, en esta noche, para salvar, a todos, del pecado, él tiene, que estar presente, en esta noche, para cumplir, el resto, de sus nombres redentivos, él es, Jehová, Jiré, y Jehová, Rafa, Jehová nuestro, él es Jehová, nuestro sacrificio provisto, nuestro sanador, nuestra bandera, nuestra paz, nuestro pastor, nuestra justicia, y su presencia, él tiene, tiene que ser, todo eso, ahorita, y la última cosa, y el último, de sus nombres redentivos, en el que él, le apareció a Abraham, él dijo, yo soy Jehová, tu, el provisto, el sacrificio provisto, para proveer el camino, lo que sea, yo lo proveerá, y yo soy Jehová, el que te sana, yo soy tu justicia, yo soy tu paz, yo soy tu escudo, yo soy tu bandera, y yo estoy siempre presente, para hacerlo, amén, ven ustedes lo que quiero decir, siempre presente, para hacerlo, yo el Señor, lo he hablado, yo el Señor, lo he plantado, yo lo regaré, día y noche, no sea que alguien lo arrebate, de mi mano, solo un pequeño, relato personal, porque si me quedara aquí, más tiempo, entonces estaría, predicando, y quizás, la línea de oración, no sería, lo que debería ser, fíjense, solo un momento, esta escritura, significó mucho para mí, en una ocasión, en muchas ocasiones, pero en esa ocasión, en particular, yo quiero que ustedes, se fijen en ello, fue el año, que yo me casé, después, que yo había perdido, mi primera esposa, y había estado soltero, entonces, como por cinco años, yo me casé, con la encantadora jovencita, que tengo ahora, mi esposa, y éramos pobres, y me casé con ella, en el mero tiempo, cuando yo tenía, el dinero suficiente, para tomar mi vacación, como unos 20 dólares, para ir a las montañas, en un viaje de cacería, así que esa fue nuestra vacación, y nuestra luna de miel, puestas juntas, así que ella, se casó con una persona, que le gusta cazar, a mí me gustan las montañas, me gusta al aire libre, a propósito, una señora, me envió una carnada artificial, para pescar, que su esposo hizo, si usted está aquí hermana, quiero darle las gracias, por eso, de cierto, la usaré con la ayuda de Dios, ahora, me gusta al aire libre, porque está solo, entonces, yo me estoy alimentando, para darlo cuando vengo, ahora, nosotros fuimos, arriba, a las adirundac, y se suponía, que yo iba a cazar, allá arriba, ese año, con el guarda forestal, y así que a mí, me gusta cazar oso, porque es tal, se requiere, mucha habilidad, para hacerlo, y yo, porque la tengo, mi abuelo, era para mí, era, el mejor cazador, el mejor cazador, que vivió alguna vez, en la tierra del sur, y él, él puso trampas, y cazó toda su vida, y era listo, un maestro de escuela, y era parte indio, y él, él amaba las montañas, al grado, que él no podía apartarse de ello, bueno, eso es exactamente, lo que, yo pienso, que toda la cosa, se vació en mí, y me, me gusta, y me gusta las montañas, me siento en casa, y un, un hombre, puede llegar, a un lugar, en donde uno se siente, autosuficiente, en cosas como esas, así que entonces, arriba, en las Adirondag, el guarda forestal, no estaba allí, no iba a estar, por dos o tres días, y no estaba, no había habido, muchas tormentas, como para hacer, que los animales bajaran, así que subí allá, y solo construimos, un cobertizo, y escalé las montañas, con mi esposa, salimos de la ciudad, manejando, estábamos como unas 25 millas, arriba, en la cumbre de la montaña, huracán, ahí en donde uno, o dos años, antes había matado, tres osos en un año, y entonces yo estaba, allá muy arriba, con esta mujer joven, 22 años de edad, y yo tenía 30, así que estábamos, allá arriba, y Billy Paul, en ese entonces, tenía como 6 años de edad, creo yo, como en su primer año, de escuela, bueno, el muchachito, era muy pequeño, para su edad, y así que ella, lo estaba cuidando, a él, y el guarda forestal, no estaba allí, se miraba un poco, como que podía venir una tormenta, así que dije, cariño, antes que venga, el guarda forestal, y vamos a cazar osos, voy a ir, a donde están, algunos de esos troncos, de pinos cortados, hace unos cuantos años, cortaron algunos, de estos pinos aquí, y yo dije, yo, yo iría allá, y mataré un venado, y regresaré, y tendremos carne fresca, de venado, y ella dijo, bueno, no te tardes mucho, dijo, tendré tu cena lista, y yo dije, muy bien, y esa noche, había estado muy fría, tuvimos que poner a Billy, en medio de nosotros, y mantenerlo de esa manera, para evitar que celara, ella nunca había estado antes, en el bosque, y no sabía mucho de ello, y ella casi celó, al dormir, en agujas de pino, así que salí, al día siguiente, me llevé mi pequeño rifle, y caminé, en esta dirección, bueno, yo pensé, que era un hombre muy experto, en bosques, como para perderme, así que yo, yo había estado, en los bosques, toda mi vida, y miren, ustedes no pudieron hacer, que me perdiera, yo decía, así que yo bajé, en esa dirección, hacia los troncos, de pinos cortados, y la vuelta, vi un montón, de huellas de venado, se miraban, como que todas, estaban bien definidas, y todo, eran hembras, así que subí, al otro lado, de la montaña, en esta dirección, y oí algo moviéndose, los matorrales, escuché atentamente, y oí, que tenía cuatro patas, al moverse, pero no era una pezuña, era una pata blanda, y yo pensé, me pregunto, que pudiera ser eso, estaba muy oscuro, ahí en medio, de un montón, de siempre verdes, y miré por casualidad, y un, un león, cruzó el sendero, de esa manera, y fue muy rápido, no le disparé, yo pensé, bueno, subiré en esta dirección, y bajaré por el otro lado, y estaré siempre, más bajo, que la montaña huracán, y yo dije, entonces siempre, podré mirar la torre, porque parece, como que pudiera venir, una tormenta muy pronto, así que yo continué, y continué, y continué, en esta dirección, yo pensé, que continuaba oliendo, aún un oso, en alguna parte, y continuaba oliéndolo, y pensé, aquí está cerca, en alguna parte, él probablemente, está manteniéndose, más adelante de mí, así que continué, caminando así, y vigilando el terreno, y una persona, que alguna vez, haya cazado, uno no camina, solamente por los bosques, con un rifle, en su hombro, uno, vigila, la alteración, de las hojas, y ojo, hay muchas cosas, que vigilar, y así que, y vigilando, cuidadosamente, no poniendo atención, a donde yo iba, subía una colina, di vuelta, a la izquierda, por esta dirección, yo pensé, bueno, simplemente, estoy bajando aquí, por una pequeña cañada, un montón de lugares, dentados, de esa manera, y yo me bajé, y caminando, muy cautelosamente, yo pensé, ese oso, no está muy lejos de aquí, y encontré una cueva grande, me fui cautelosamente, por encima, de esta cueva, para evitar, acercarme directamente a ella, para ver si el oso, estaba durmiendo, así que, me acerqué de lado, en esta dirección, y era una cueva vacía, no había nada dentro de ella, yo pensé, bueno, él ha estado aquí, así que, me regresé, bajando la colina, y me fui rodeando, otra vez, regresé, vi, algunos arbustos, moverse al otro lado, del cañón, vigilar muy cuidadosamente, porque muchas veces, los osos, comen hormigas, a ellos, les gustan hormigas, porque están dulces, ponen sus garras, sobre ellas, y las levantan, y luego, se laman sus garras, así que, vigilé, cuidadosamente, y salió un venado enorme, y yo pensé, bueno, qué cosa, estoy muy lejos de la casa, pero ese es precisamente, el que quiero, así que, maté el venado, me fui rodeando, yo pensé, bueno, mira, esto es lo que haré, me regresaré, yo dije, pero qué cosa, es después de la una, bueno, dije, ella, ella estará esperándome, así que, subí el cañón, había solo una poquita de agua corriendo, y subí el cañón tan rápido, como podía subir, por casualidad, miré hacia arriba, y dije, oye, tendré que apurarme, esa tormenta, ya está acercándose, y baja, se pone neblinoso, y entonces, uno no puede ver nada, y yo empecé a caminar, a caminar, a caminar, yo dije, bueno, veamos, yo di vuelta, en alguna parte por aquí, continué buscando, y buscando, cuando menos pensé, yo había caminado, y caminado, y caminado, y yo pensé, oye, he caminado mucho, pero todavía, no he visto, de dónde salí, cuando menos pensé, yo pensé, gotas sudando, y me saqué mi pañuelo rojo, y me limpié mi sudor, y miré alrededor, ahí estaba colgado mi venado, yo dije, ¿qué hice? yo no di la vuelta, y regresé, bueno, yo dije, perdí mi lugar, así que empecé otra vez, y caminé, y caminé, y caminé, y caminé, y caminé, vigilando mi lado derecho, porque yo sabía que daría la vuelta, del lado derecho, yo había volteado, a la izquierda, y tendría que dar la vuelta, a la derecha, pero para entonces, la tormenta, ya había bajado, hasta los arbustos, así que entonces, caminé, y caminé, y caminé otra vez, y cuando menos pensé, me puse muy cansado, yo pensé, bueno, estoy vigilando con cuidado, yo de seguro sabré exactamente, en dónde salí, en dónde está, esa pequeña loma, porque las montañas, corrían paralelas, de esta manera, como una silla de montar, y yo crucé, esa silla de montar, y luego bajé, y subí, por supuesto, uno no podía, ver la montaña, para entonces, que estaban por delante, y retiradas de nosotros, porque estaba muy, muy neblinoso, o yo pudiera haber subido, a un lugar alto, y mirado alrededor, pero estaba neblinoso, y no podía hacer eso, y listo, cayendo nieve y cosas, así que caminé, un poquito más alrededor, de esta manera, y por casualidad, me retuve, y miré, y estaba de regreso, en donde estaba mi venado, ahora, los indios, le llaman a eso, la marcha de la muerte, o la caminata de la muerte, mejor dicho, uno está en una loma, o en un lugar plano, y uno está caminando, en círculo, sin un compás, sin nada, yo nunca llevé un compás, a los bosques, yo, yo pensé, que yo era muy experto, yo, yo no podía perderme, ven ustedes, yo tuve que enseñarme, algo de sentido, poner algo de seso, en mi cabeza, para darme a entender, que yo no era autosuficiente, no era tan experto, como yo pensé que era, y continué caminando, en círculo, regresaba, a ese venado, yo hice eso, tres veces, y yo sabía, que estaba perdido, bueno yo, entonces, me puse tembloroso, para entonces, eran como las cuatro, y media de la tarde, muy cerca, de las cinco, poniéndose oscuro, casi oscuro, yo pensé, oh por Dios, que haría ahora, mi esposa, está toda preocupada, ella morirá, en esta noche, con toda seguridad, ella y ese niño, ambos en estas montañas, ahora, si yo hubiera estado solo, yo, yo hubiera procurado, encontrar a ese oso, en otra ocasión, o encontrarme, un lugar, en alguna parte, e invernar, por un día, o dos, hasta que terminara, esa tormenta, ven, ahora, yo quiero usar, una pequeña ilustración aquí, estando solo, yo hubiera ido, a esa cueva, o metido, bajo algunas rocas, en alguna parte, yo hubiera hecho una fogata, y metido algo de leña, y nunca, hubiera tratado, de encontrarlo, porque estaba neblinoso, pero yo no podía hacer eso, en ese entonces, era una emergencia, y yo sabía, que mi esposa, nunca, habiendo estado, en el bosque, en toda su vida, hasta la noche, antes de esa, ella no sabría, cómo hacer una fogata, por nada del mundo, y ese muchachito, ellos morirán, con toda seguridad, porque probablemente, bajaría, por muy bajo de cero, esa noche, y estarían muertos, de miedo, y quizás, procurarían intentar, vagar por lo desolado, en alguna parte, o irían desesperados, a buscarme, o algo, o gritarían, y es difícil, de saber, lo que sucedería, y yo sabía, que si algo, daría un gañido, allá arriba, ellos dos, se desmayarían, de seguridad, y yo sabía, que había un león, allí, en esa sección, así que yo dije, oh, qué cosa, y entonces, empecé, a ponerme muy desesperado, me puse tembloroso, y nervioso, y yo dije, espera un momento, William Branagh, qué es lo que te pasa, te has vuelto loco, y generalmente, eso es exactamente, lo que sucede, uno se pone desesperado, y uno, ellos, lo encuentran, a uno tirado, en alguna parte, en un cauce, o en donde usted mismo, se disparó, o algo como eso, los riesgos de los bosques, y yo dije, mira, tú eres un hombre, muy experto, en bosques, tú no estás perdido, qué es lo que te pasa, y me senté, en una roca, yo pensé, bueno, tú piensas que estás perdido, no es así, pero no estás, y yo dije, bueno, esa neblina, no quiere decir nada para mí, bueno, seguro, yo puedo seguir, seguro que sí, yo dije, bueno, veamos, el viento, está pegándome directamente, en mi cara, si me está pegando mi cara, entonces, tengo que voltear, en esta dirección, porque el viento, estaba en mi cara, cuando yo subí, y yo estaré yendo, directamente, hacia eso, yo pensé, yo me levanté, yo dije, seguro, estoy bien, procurando yo mismo, jactarme, me ven, haciéndome yo mismo, creer, que no estaba perdido, pero yo estaba perdido, y hermano, eso es el sentir, más horrendo, que cualquier alguna vez, haya experimentado, si usted está perdido, en esta noche, yo simpatizo con usted, estar perdido, sin saber, a dónde yo iba, y una emergencia, sucediendo, y si alguna vez, ha habido un momento, en el cual, hay una emergencia, sucediendo, hermano, es mejor que usted busque, refugio mientras pueda, si usted está perdido, es mejor que usted, busque la luz del faro, en esta noche, allí yo continué caminando, llegué a un lugar bajo, que estaba húmedo, yo dije, bueno, de seguro yo no pudiera, uno no podía ver nada, solo los vientos, soplando por los árboles, y lo que había hecho, es que me había metido, muy adentro, en los gigantes, y yo no lo sabía, hay una sección, allá, llamada los gigantes, que es bosque virgen, y yo no sabía eso, y yo dije, oh, si tan solo pudiera ver, la montaña huracán, yo sabría, en qué dirección ir, y yo pensé, bueno, con esa tormenta soplando, es difícil saber, en estas montañas, bueno, ese viento, puede torcerse, y desviarse, y venir, en cualquier dirección ahora, así que yo no podía depender, en el viento, y yo sabía eso, y me sentaba, en una roca, otra vez, yo decía, mira, tú no estás perdido, tú sabes en dónde estás, bueno, aquietate, tú sabes en dónde estás, pero toda la habilidad, que tenía, para cazar, y la de los bosques, la había perdido, déjenme decirles a ustedes, yo estaba realmente, y completamente perdido, pero yo mismo, procuré salirme de eso, porque yo no quería, ponerme desesperado, ustedes saben, porque yo sabía, que mi esposa, y mi bebé, morirían esa noche, en el bosque, si yo no llegaba a ellos, eso es todo, y yo estaba, a mí, y está retirado de ellos, y se estaba poniendo oscuro, y esa tormenta soplando, así que caminé, un poquito más adelante, y algo dijo, mira Billy, date cuenta, date cuenta, tú sabes que estás perdido, yo dije, no, yo no, yo no estoy perdido, yo estoy yendo exactamente bien, y me topaba con una colina, y pensaba, no, no estoy bien, me regresaba, por esta dirección, y yo pensaba, bueno, yo nunca vi esto antes, de dónde vino esto, yo mismo me sentía a temblar, yo, el sudor corriéndome, yo dije, mira, no hay necesidad, que tú mismo te engañes, tú estás perdido, y solamente hay una cosa que hacer, eso es admitir, que estás perdido, bueno, yo pensé, sí, estoy perdido, ahora que sí, si no fuera por mi esposa, y mi bebé, yo iría a uno de estos peñascos, de aquí, y encontraría un lugar, como lo había tenido que hacer, algunas veces, y me quedaría allí, hasta mañana, o hasta el día siguiente, o cuando la tormenta cesara, luego escalaría, hasta llegar a un lugar alto, y miraría alrededor, para ver en dónde estoy, y saliera, pero uno no pudiera hacerlo, en esos momentos, la niebla estaba moviéndose, bueno, empecé a caminar, yo dije, bueno, yo tengo que tomar alguna dirección, yo no sé, en dónde está el este, el norte, el oeste, o el sur, no hay señales, la nieve estaba, contra los árboles, uno no podía saber, los lados de la corteza, o nada, y el musgo, en los árboles, por otra parte, estaba liso, de todas maneras, y había musgo, en ambos lados, en lo liso, así que entonces, yo pensé, qué cosa, qué puedo hacer ahora, así que empecé a caminar, yo dije, mira, esto es lo que voy a hacer, me voy a ir directamente, en esta dirección, yo sé que esta, es la dirección, en la que vine, tengo que irme, en línea recta, porque estoy, estoy caminando en círculo, así que empecé, a caminar diciendo, sí señor, yo creo, yo creo que estoy, yo, yo me estoy yendo exactamente bien, y yo, yo, y yo estaba diciendo, eso de mis labios, pero mi corazón, me estaba diciendo, no, así que continúo oyendo, algo susurrando, en mi oído, el señor, es nuestro amparo, y fortaleza, nuestra presente ayuda, en las tribulaciones, yo pensé, ahora estoy delirando, empecé a caminar, algo dijo, el señor, es nuestro amparo, y ayuda, nuestra presente ayuda, en las tribulaciones, yo solo continué caminando, se puso más fuerte, el señor, es nuestro amparo, y fortaleza, y nuestra presente ayuda, en las tribulaciones, continué caminando, y arrastrando mi rifle, y estaba tan cansado, para entonces, ustedes saben, el señor, es nuestro amparo, y fortaleza, ese era, Jehová, llama, hablándome, y yo, yo estaba caminando, yo pensé, oh Dios, estoy perdido, estoy perdido señor, yo, yo no tengo compás, yo no tengo nada, pero yo dije, yo todavía te tengo a ti señor, continué hablando, en voz alta, yo pensé, un momento ahora, vas a perder la mente, te vas a poner desesperado, tú estás pensando, de tu esposa, muriéndose, en esta noche, y ese bebé, yo dije, señor, dije, yo no soy digno de vivir, pero no permitas, que ellos mueran, y yo oí eso, otra vez diciendo, el señor, es nuestra fortaleza, y amparo, nuestra presente ayuda, en las tribulaciones, puse mi rifle, reclinado, en el árbol, me quité mi sombrero, lo puse en el suelo, me arrodillé, encima de mi sombrero, miré hacia arriba, y dije, Dios, estoy perdido, yo, 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 yo estoy perdido padre, y tú eres mi compás, y yo, por causa mía, por ser un sabero todo, como era, y pensé, que sabía todo al respecto, yo, yo no soy digno de vivir, debería estar perdido, debería quedarme aquí por días, y comer puercos, espines, para vivir, pero piensa, de mi pobre y amada esposa, ella es inocente, y mi bebé morirá, en esta noche, allá en la, el único hijo que tenemos, y si yo alguna vez, y preserva sus vidas, está muy cerca de la locura, en estos momentos, aquí casi, está oscuro, y yo estoy perdido padre, totalmente perdido, no me ayudarás, ven, la cosa natural que se hace, si usted está enfermo, es como la cosa natural, que yo hubiera hecho, la cosa natural, que yo hubiera hecho, hubiera sido, de meterme a una cueva, y hacer una fogata, y esperar hasta la mañana, o hasta que la tormenta, se terminara, la cosa natural, que usted hace, cuando está enfermo, es ir al doctor, y ver, lo que él puede hacer por usted, pero yo no podía meterme, en una cueva, había una emergencia sucediendo, y usted no puede ir al doctor, porque él ya ha dicho, que usted va a morir, no hay nada, que pueda hacerse por usted, hay una emergencia sucediendo, entonces, ¿qué es él? Jehová, Jiré, Jehová, chama, el Señor proveerá un sacrificio, y Dios está en nuestra presencia, él es el que está presente, y en la necesidad de ayuda, él está aquí, el Señor es nuestro amparo, y fortaleza, nuestra presente ayuda, o pudiéramos voltearlo de esta manera, nuestra presente, siempre presente, para ayudarnos, en las tribulaciones, pudiéramos hacerlo como, el Señor es nuestro amparo, y fortaleza, siempre presente, para ayudarnos, en las tribulaciones, y allá estamos nosotros, aquí están ustedes, en esta noche, la misma cosa, algunos de ustedes, están muy enfermos, y los doctores, los han desahuciado, ahora, si el doctor, ustedes no pueden entrar, en la cueva, una emergencia, está sucediendo, entonces, es Dios, el que les está hablando, ustedes en esta noche, diciendo, yo soy tu fortaleza, y tu presente ayuda, ahora, en las tribulaciones, me arrodillé, y oré, me levanté, yo pensé, bueno, ahora, yo he orado, y yo te he pedido Dios, eso es todo, lo que yo puedo hacer, tú me prometiste, que si yo pedía, lo recibiría, tú lo prometiste, y es para una causa digna, no para mí, sino para alguien más, y yo, y yo, así como ustedes dicen, en esta noche, Señor, quizás, no he vivido, tan cerca, como yo debería, pero si tú me sanas, en esta noche, yo viviré para ti, el resto de mis días, si yo no puedo hacer más, que repartir panfletos, si yo no puedo hacer más, que testificar, yo haré todo lo que pueda, si tú únicamente me sanas, Él es nuestro amparo, y fortaleza, y nuestra presente ayuda, cuando las tribulaciones, están sucediendo, así que me levanté, eso es todo lo que yo podía hacer, yo dije, bueno, Señor, voy a empezar, en esta dirección, creo que me fui, vine, en esta dirección, esto es lo mejor, de mi entendimiento, de mi entendimiento, yo vine, en esta dirección, y yo me voy directamente, en esta dirección, creyendo, lo que la voz, está hablando, en mi oído, la cual, ya se fue, diciendo, el Señor, en nuestra fortaleza, y amparo, nuestra presente ayuda, en las tribulaciones, yo creo, que fuiste tú Dios, y mirando, por estos pinos, mientras los vientos, están destrozando, y silbando en ellos, por allí, yo creo, que más allá de eso, en alguna parte, hay un ángel de Dios, siguiéndome, a través de este bosque, y si había, él estaba conmigo, sin embargo, él mismo, nunca se manifestó, de eso hace años, como unos 15 años, y yo iba atravesando, por allí, caminando de esta manera, y yo sentí, a alguien a ser, en mi hombro, me volví, para mirar, quien era, y en ese momento, la niebla se aclaró, yo me iré, a través de esos arbustos, vi que yo iba, directamente a Canadá, en la dirección, que yo iba, por mi entendimiento, y ahí estaba, la montaña huracán, ahí arriba, estaba al otro lado de mí, ven, la estaba pasando, sin darme cuenta, yo mismo, me apunté directamente, de esta manera, levanté mis manos, y dije, oh, gran Dios, tú estás tan cerca, de mí, al grado, que pusiste tu mano, en mi hombro, tú eres mi fortaleza, y mi ayuda, nuestra presente ayuda, en las tribulaciones, dirigí, mi rostro, yo dije, se está poniendo oscuro, yo debo mantener, mi trayecto, yo no debo variar, no importa, lo que se ponga, en mi camino, si yo llego a fallar, eso, ahora, ese verano, yo le había ayudado, al guarda forestal, a instalar, una línea de teléfono, que llegaba, a la torre, desde el lugar, en donde se hizo, el cobertizo, y desde ahí, nosotros, casábamos, yo pensé, si yo pudiera llegar, a esa línea de teléfono, yo puedo entonces, encontrar la manera, de cómo bajar, pero yo me estoy dirigiendo, hacia la montaña, huracán, yo no puedo desviarme aquí, porque hay muchas colinas, y cañadas, y en esta neblina, nunca lo encontraría, tengo que ir directo, a esa torre, así que empecé, a caminar, con mis manos levantadas, alabando a Dios, se hizo oscuro, yo no podía ver más, y los vientos soplando, y retorciéndose, y iba subiendo, por las colinas, y bajando, por lugares escabrosos, no importa, por cuál camino, el guí, manténgase, hacia el calvario, continúen mirando, pueda que se ponga, escabroso, pueda que ustedes, pudieran resbalarse, y caerse, pero manténgase, yendo hacia el calvario, solo continúen caminando, y me levanté, y pensé, debe estar, como así de alta, ya estaba oscuro, yo levanté mis manos, de esta manera, yo sabía, que la línea, estaba como así de alta, pensé, oh, si solo pudiera sentir, esa línea, si pudiera sentir, esa línea, en mi única esperanza, ahorita, yo no puedo, mis brazos, se cansaban tanto, que casi no podía caminar, yo levantaba este, y descansaba este otro, caminando por esos arbustos, y alrededor de esos árboles, y esa nieve, en mi cuello, y todo, estaba caminando, de esta manera, y yo dije, Dios, todo lo que en esta tierra, es querido para mí, está al fin de esa línea, si tan solo pudiera encontrar la línea, y yo estaba sosteniendo, mi mano así, y había bajado esta, pero nunca di un paso adelante, anduve para atrás, para estar seguro, que yo no, oh, de esa manera, queremos ir al calvario, no pierdan una pulgada, mantuve, mi mano elevada, caminando, de esta manera, yo dije, Dios, te aseguro, tú me ayudarás, a encontrarla, yo voy tan directo, como sé, cruzando, esta colina, esta es la dirección, que tú me señalaste, de esa manera, usted le dice a la palabra, en esta noche, tú dices, que tú eres, un sanador, yo tengo mis manos levantadas, yo vengo directo, esa es la única cosa, que yo sé hacer, depende de ti, que tú me lleves a la sanidad, eres únicamente tú, para guiarme al sacrificio, y allí, yo tenía mis manos levantadas, era tarde, yo iba caminando, estaba empezando, a ponerme un poco desalentado, en mi corazón, yo pensé, la pasé ya, entré en unos cuantos lugares bajos, yo pensé, oh, espero que, no estoy bajando, por el otro lado de la montaña, mantuve mi mano levantada, así, caminando a través de esos arbustos, sin ningún rayo de luz, en ninguna parte, y la tormenta destrozando, y soplando, y retorciéndose muy frío, helado como hielo y todo, había nieve y lluvia, mezcladas o neblina, yo iba caminando, de esta manera, y tocando con mi mano, y cuando menos pensé, agarré algo, lo sentí, era la línea, oh, qué sentir, yo tenía, yo sabía, cuando me agarré, de esa línea, yo pensé, bajaré, esta colina, caminando, muy despacio, y estoy caminando, muy despacio, yo nunca, quitaré mi mano, de esa línea, pues al fin, de esta línea, está, lo que yo estoy pidiendo, mi esposa, y mi bebé, están al fin, de esta línea de teléfono, yo no permitiré, que mi mano, se suelte de ella, la seguiré, todo el trayecto, hasta que yo, y lo hice, y llegué allí, a encontrarlos, con una pequeña fogata, y todo estaba bien, hermano, en esta noche, Jesucristo, es nuestra presente ayuda, en las tribulaciones, y si usted, está enfermo, y los doctores, no pueden hacer más por usted, levante su mano, mire, hacia arriba Dios, hasta que usted, toque, esa pequeña línea, eléctrica, con corriente de vida, allá que dice, consumado es,